Enciéndete, cachicado el demente Enciéndete, cachicado el demente Enciéndete, prendete, muévete mami Enciéndete, prendete, la flota brinca Empieza el relajo, ahora es cuando Algo roto en la disquadete las manos Si la nana donde están, quiero verlas ya No tienes más joven conmigo, ma La pista está más que ardiente Acércate, pegate caliente Ni se siente como la ves tú, como la veo yo Digo muy bien que se me acercó Me vuelve a explotar, a los demás también No tomo el coche pero úsate Ya como el pastel, primero la saboreo Como dice Grillo, jarocheo Si la veo sigue con mis vales después de mí Y no puedes fingir que estoy aquí En la casa con la raza armando la locura Con la sabrosura de mi reggaeton espalda Enciéndete, que ha llegado el demente Y préndete, que ha caliente el ambiente Enciéndete, que ha llegado el demente Y préndete que la raza está presente Enciéndete, préndete Muévete mami, aquí, así Enciéndete, préndete La fruta brinca aquí Y acá Morricer Y vamos a ver que como yo hay muchos pasos en victoria a merecer Así es, la raza jarocha Tocando la rucha, mujeres no nos reprochan Pero no, no, yo sé que tú sí, sí Te gusta el pirulti, te voy a pirullar Vamos, no te hagas el calzón apretado Porque he notado hasta el hierro para sentado Arría, María, arriba no se fría Si sientes caliente que no puedes contenerte Ardiente se siente a mi baby impotente Cada que suba que no baje no voy a parar No, 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 sí Toma la bástula que quieras y como tú quieras Aunque baile perversemente me desespera Andame a esa sopa con tapón con un aguacate Yo le doy la gracia a la morra que hace falta Enciéndete y préndete Muévete mami, aquí, así Enciéndete y préndete La fruta brinca aquí Enciéndete que la raza está presente Enciéndete, préndete Muévete mami, aquí, así Enciéndete, préndete La fruta brinca aquí